Después de que la Secretaría de Educación Pública convocara a rediseñar libros de texto sin pagar, creativos mexicanos respondieron con una lluvia de memes reclamando el valor de su trabajo. La CEPA argumentó que no se puede pagar a quienes colaboren por restricciones del proceso electoral en curso. Esta primera iniciativa no podría ser, por mucho que así lo deseáramos, remunerada económicamente por varias razones, siendo la principal el hecho de estar atravesando un periodo electoral, el cual impide llevar a cabo un proceso que implique un pago en efectivo sin que esto se prestase a malos entendidos. Segundo, nuestra intención es que en próximos ejercicios colectivos aquellos que se involucren reciban un justo apoyo en agradecimiento a su participación. Hoy, con orgullo comunicamos que las más de 2.000 personas que continúan en la tercera etapa de la primera convocatoria, lo hacen con el gusto y ánimo de sentirse involucrados y tomados en cuenta, recibiendo un reconocimiento y sus créditos en unos libros que estamos haciendo entre todos. La Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito tuvo este año un aumento presupuestal de 100 millones de pesos, pues pasó de 3.008 millones en 2020 a 3.108 millones en 2021.